Hey que tal amigos como están estamos aquí en un nuevo vídeo y el día de hoy les traigo el extraño caso de rodolfo pizarro en fifa así es amigos míos un tema un poco diferente a lo que venimos viendo en el canal pero se me hizo curioso su caso y es que me encontraba editando otro vídeo y me puse a investigar un poquito a rodolfo pizarro y descubrí unos datos muy interesantes de él en lo que ha sido el fifa desde su aparición en el fifa 13 así que el día de hoy vamos a ver todo lo relacionado con su extraño caso así que bueno vamos a comenzar amigos míos rodolfo pizarro hizo su aparición en fifa 13 como extremo izquierdo en ese entonces tenía una media de 56 lo cual pues hasta ahí no pasaba nada extraño hasta el momento lo curioso pasó un año más tarde cuando salió fifa 14 y rodolfo pizarro fue puesto como extremo derecho si bien el cambio de posición no es muy diferente nada más es un cambio de banda izquierda a banda derecha lo realmente impactante fue en fifa 15 cuando a rodolfo pizarro lo pusieron de lateral derecho lo que yo no me explico es como pasas de ser extremo izquierdo hasta la banda de la derecha pero bueno para el siguiente fifa podemos encontrar a rodolfo pizarro como medio central lo cual es meramente curioso cuatro fifas y cuatro posiciones diferentes para rodolfo pizarro lo cual realmente es de llamar la atención amigos míos pero espérense porque no acaba ahí en fifa 17 si bien fue puesto como medio medio centro en las últimas actualizaciones podemos encontrar a rodolfo pizarro como medio central ofensivo lo cual realmente es curioso que en cinco fifas esté en cinco posiciones diferentes pero no acaba ahí porque en fifa 18 tal vez sea posible que a rodolfo pizarro lo podamos encontrar como media punta o porque no como delantero central ya que tanto como en guadalajara como en la selección ha jugado esas posiciones y bueno también un caso extraño que pude encontrar fue que no solamente en fifa 15 lo pudimos encontrar como lateral derecho cuando te vas al menú en una de las actualizaciones a rodolfo pizarro lo pudimos encontrar como defensa central amigos míos realmente un caso extraño rodolfo pizarro el trotamundos de posiciones amigos míos la verdad es un tema de llamar la atención y bueno chicos pues díganme ustedes qué opinan de estos datos realmente pues es algo muy curioso con futbolista en todos los fifas que hayan salido pues realmente cambia de posiciones extrañamente de extremo izquierdo a lateral derecho a defensa delantero realmente algo muy muy curioso amigos míos así que díganme ustedes qué opinan de esto y díganme si recuerdan algún caso similar al de rodolfo pizarro y bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy ya somos más de cinco mil suscriptores lo cual me tiene muy contento por favor síganme en mis redes sociales por ahí en twitter y en facebook por favor suscríbanse al canal activen la campanita para que cada que suba un vídeo no se pierda ninguno así que nos vemos hasta la próxima amigos míos